Toribío se viste de gala con el gran concierto por la paz y la reconciliación de los pueblos indígenas de Colombia. En el marco del séptimo encuentro cultural, hay barobujue, chocue, celebrando el cambio de tiempo y los nuevos vientos de paz. Presenta desde Bolivia a Calamarca. Calamarca. Calamarca en Toribío con su gran espectáculo musical. Son las más claras venas, mi Dios, yo seré el padre dichoso. Calamarca. Si tus padres ya me odian, es por mi mala culpa. Y con ellos... ¡Salud! Morena, ven, ven a bailar. Llego de una tierra donde nace el sol. Se siembra la esperanza, se cultiva el corazón. Traigo los bolsillos el fruto de mi sudor. Se me voy labrando, voy cantando mi canción. De Millón J, El Impacto NASA. Camina que falta mucho por conocer. Busca tu sueño, busca tu felicidad. Tiene que vivir. Totalmente gratis. Domingo 6 de noviembre. Invitan. CECIDIC, Alcaldía Municipal de Toribío. ONIC, Cabildos Indígenas de Toribío, San Francisco Itacuello y Proyecto NASA. Patrocina Crear Diseño. Cordialmente Invitados.